de su reunión con los gobernadores, el presidente López Obrador estuvo en Querétaro, desde donde se llevó a cabo su conferencia matutina. Ahí frente a López Obrador, el mandatario queretano Francisco Domínguez se defendió fuertemente de las acusaciones que hizo en su contra Emilio L. Esto fue lo que dijo. En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. No tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política. No es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados a lo que demandan las queretanas y los queretanos.